Como bien sabemos, las piernas son uno de nuestros mayores atractivos. Cuando están tonificadas y bien cuidadas, lucirlas eleva nuestra autoestima. Pero ¿qué pasa cuando aparecen enfermedades como venas varices, enfermedades para la piel o llagas que se infectan? Para todas las personas que sufren úlceras varicosas, el doctor Miguel Ramírez tiene en el Country Medical Center un innovador tratamiento para lucir de nuevo piernas lindas. La técnica es la ablación química endolominal de las venas grandes, que son las safenas, y de las colaterales y las venas pequeñas. Consiste en la introducción a través de una guía ecográfica que se realiza en forma de espuma. Esa espuma se introduce dentro de la vena ecodirigidamente y va a producir una esclerosis. Al producirse la esclerosis va a desaparecer el flujo sanguíneo de esa vena y se va a corregir el problema de las varices. Úlceras de 2 a 3 centímetros la estamos cicatrizando en 2 a 3 meses. Pero ¿qué es lo más importante del trabajo? Es el seguimiento que hemos hecho a nuestros pacientes, donde observamos que los pacientes que han seguido el tratamiento riguroso, en un 90-95% no han vuelto a tener una úlcera recurrente y han quedado curados de por vida. El paciente desde que sale del consultorio presenta mejoría del dolor con el procedimiento y pueden empezar a trabajar. Y eso sí es algo que nos lo han narrado todos los pacientes, que posterior al procedimiento ya les cambió totalmente la calidad de vida en cuanto al dolor. Cada vez más y más personas comprueban los beneficios de la revolucionaria técnica ambulatoria ENOF practicada por el Dr. Miguel Ramírez para el tratamiento de las úlceras varicosas. Visite ya el Country Medical Center del Dr. Miguel Ramírez o visítenos en nuestra página web para pedir su cita y ver los resultados del tratamiento desde la primera sesión. Gracias por ver el video.